Todo el folclor colombiano se escucha con el Davis, cumbiambero Hernández. Cumbiambero Hernández, cumbiambero Hernández. Cumbiambero Hernández. Cumbiambero Hernández. Música de la colección de El Davis, cumbiambero. Música de la colección de El Davis. 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 Música de la colección de El Davis, cumbiambero Hernández. Música de la colección de El Davis. 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 A mi medallita Música 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 El cumbiambero Hernández y su descarga colombiana El cumbiambero Hernández y su descarga colombiana Cuando un mexicano visita Colombia, los chacos primero y salí la millón Porque él desea bailar el tambor, de Monaco, de Ángeles y del tambor Se pone a bailar y gozar a este ritmo, conmigo hacha la canción del tambor También les agarre el chancho, mi chico, y vale a bombar un saldito Cumbia, cumbia, guipi, 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 cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, guipi, 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 guipi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el amor y la pauta comienzan a sonar y la rueda en la playa se empieza a formar. Y el amor y la pauta comienzan a sonar y la rueda en la playa se empieza a formar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!